Sí, la verdad que sí, que fue un año, en respecto a carreras, tuvimos tres carreras, de las cuales fuimos a dos, pero bueno, fue un campeonato cortito que se hizo, continúa el año que viene, fue tres carreras, viste que una no fuimos, por el tema, una que no estaba muy grave, el tema del COVID, y que no sabíamos si salíamos o podíamos volver, bueno, la segunda nos fue muy mal, y bueno, la tercera fecha la pudimos ganar, y bueno, con Mario nos trajimos todo, ese día nos fue muy bien los dos, ganamos una serie cada uno, yo gané la final, así que nos trajimos todo. Beto, de alguna manera, estas tres carreras, dos que participaron, ¿sirvió para saber dónde estaban parados y los arreglos o cambios que había que hacer los autos? Sí, sí, la verdad que sí, con unos pequeños cambios de reglamento que hubo en los autos, bueno, funcionaron muy bien, y bueno, el año que viene vamos con más expectativas para encarar nuevamente el campeonato. Estamos hablando de este año, ¿sí?, 2021. De este año, sí. Exactamente, sí. ¿Qué novedades hay en cuanto a cuándo comenzaría, si va a haber algunos cambios? Calculamos que fines de marzo, media de marzo, fines de marzo estaríamos ya por la primera fecha, todavía no tenemos muy bien, tenemos fechas, pero creemos que es con certeza que va a ser marzo. Marzo, por ahora son dos los autos que participarían, digamos, sería el auto tuyo y también el de Mario Cerra, vale, no hay ningún otro piloto local que tenga la posibilidad de sumarse, bueno, sabemos que... No, no, que yo sepa, ¿no?, sí, sí, se han sumado muchos autos, ahí, la última fecha fueron 24, 25 autos los que tuvimos en la línea de largada, y este año se van a sumar 4, 5 autos más, que ya están listos, así que va a ser muy numeroso el parque. Sí, además habrá que defender el 1 nuevamente, ¿no?, porque ya con esta cantidad de autos hay que estar afiladito. Sí, 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 realmente sí, pero la verdad que sí, que estamos bien nosotros acá, nuestros autos funcionan muy bien acá en Maquena, así que estamos muy confiados. Bueno, Beto, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos en este comienzo de año, sabemos que aparte de vos y Mario, también Coquito Paredes, que se ha animado, si bien en otra categoría, pero también ya subirse al asfalto, y creo que eso es muy bueno también para lo que es el automovilismo regional local, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, y bueno, tenemos después, en Auburnense también se han sumado más autos, está Edgardo, Saso, hay muchos chicos que están muy afiladitos para ir ahí trepando en las categorías. Gracias. Gracias.